¡Directamente desde la Ciudad de México! ¡Le da voz a la gente que viene a abrir! ¡Ele! ¡Ale! ¡Lo damos a la avenida! ¡Ale, mi notador! ¡En la lucha libre! ¡Explataus! ¡Ele siempre anda al millón! ¡Porque al cien puede andar cualquiera! ¡Ex-Bolomén! ¡Ele! 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 ¡Así es! ¡Como le damos la bienvenida! ¡Ale! ¡Campión! ¡Ele! 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 ¡Así! ¡Le damos la bienvenida! Así damos la bienvenida al águila del río Bravo. Él es la de Roo... Y... ¡Puñaste! Nosotros andamos al millón de acá en Ciel. Anda cualquiera. ¡¡Foi! ¡Adiós! 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 ¡Foi! ¡Foi! ¡Gracias! ¡Duro! 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 Un aplauso para Ale. 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 Un aplauso para Ale.